Muy buenas tardes, estamos aquí en el lobby del Teatro del Bicentenario, en espera de que llegue este domingo 17 de abril para el estreno de La Cenicienta, bueno, la reposición de La Cenicienta, y tengo aquí al maestro Iván López Reynoso para conversar sobre esta producción. Empezamos, empiezo a comentar, el año pasado estuvimos también en, bueno, en alguna parte diferente aquí de este mismo lobby, comentando sobre el Barbero de Sevilla, sobre una edición crítica que habías escogido para el Barbero de Sevilla. Y voy a preguntar también, ¿La Cenicienta va a también tener este tipo de visión musical? Claro que sí, yo creo que es ya obligación de los artistas presentar el material más fidedigno posible sobre las piezas que se van a interpretar. Los materiales obsoletos o caprichosos que llegaron a existir son muy dañinos para la música. Yo me ha tocado trabajar con materiales de editoriales reconocidas, pero cuyas fuentes son de muy dudosa procedencia y son hojas y hojas y hojas de errores en la música. Entonces es desde luego un trabajo de limpieza, entonces es mejor contar con una edición revisada que tiene ya las correcciones, las puntualidades al respecto de la música que se tiene que interpretar. La gran ventaja es que también como es una reposición hace tres años, se contó con el material también adecuado para esta producción y estamos corrigiendo encima de ese material. Entonces yo creo que lo importante de una reposición es crecer en respecto a lo que se hizo anteriormente. Y creo que el Teatro del Bicentenario presentando una propuesta escénica tan interesante como la Cenicienta tendrá desde luego un plus y un éxito más en su lista de producciones afortunadas. Perfecto. Entonces los cambios son mínimos musicalmente, ¿son pocos con respecto a la producción de hace tres años? Varían algunos cortes, varían algunas desde luego cuestiones de interpretación. Hace tres años el director concertador fue el maestro Sebastián Rulón. Este año tengo yo la fortuna de hacerlo. El elenco es 90% el mismo elenco que hace tres años, pero desde luego hay siempre evolución y crecimiento y desarrollo. Contamos con Guadalupe Paz, con Noe Colín, con José Cerón, pero ahora tendremos al tenor mexicano Óscar de la Torre en el papel de Don Ramiro y es el elemento nuevo de esta puesta en escena. Y desde luego siempre son personales las lecturas. Yo trato de hacer una interpretación muy fidedigna a los ideales de Rossini, tomando en cuenta que Cenicienta es una de sus grandísimas óperas y también pues cuidando el ideal sonoro de la música. Tenemos ediciones que le hicieron tanto daño a la partitura incluyendo percusiones, un escándalo terrible o instrumentos de metal muy escandalosos y nosotros estamos haciendo la orquestación original sin percusión alguna. Es simplemente la orquesta, las cuerdas y los alientos. Entonces eso desde luego le da mucha brillanteza a la partitura, mucha ligereza a las zonas donde tienen que ser ligeras y mucha intimidad a las zonas donde tienen que ser íntimas también de la partitura. Hay que resaltar que a pesar de que Cenicienta es una ópera bufa, la protagonista no tiene un pelo de cómica. La Angelina no es un personaje cómico, es un personaje muy serio, casi de ópera melodramática, Rossini no es un personaje muy serio. En la historia de Rossini de composiciones es prácticamente el último personaje que hace cómico, teóricamente cómico, para Contralto y a partir de ahí empieza ya la secuencia de óperas ya mucho más seria de Rossini hasta Guillermo Tell, ¿no? Así es, así es. Sí, hay que considerar que Rossini era un extraordinario compositor bufo, pero era un gran compositor bufo por ser un gran compositor serio. Es decir, entendía la psicología humana y la plasmaba de una manera muy veraz, muy real, ¿no? Evitaba las obviedades, evitaba las exageraciones y estaba todo siempre plasmado de una manera, a veces tenue inclusive, por ejemplo, el Don Magnífico de Chenerentola, que es un villano, es el malo de la historia, pero no es el villano tipo Scarpia o el villano tipo Barnaba de Yoconda o el villano tipo Sparafuchile de Rigoletto. Es un malo que nos gusta decir, es un villano adorable porque a final de cuentas la música dibuja muy bien la faceta humana del personaje. Rossini nunca se hubiera permitido escribir escenas pues como sería el verismo posteriormente o Verdi o este tipo de cosas que rayan mucho en la exageración del sentimiento. En parte en eso está, ¿hay algo de eso en el retiro de tan prematuro de Rossini de la ópera? En ese cambio que viene ya para empezar la década de los años 30 del sistema, o sea, de ya estará, no compaginar con ese tipo de drama que se está planteando en la ópera en ese momento. Tiene que ver, tiene mucho que ver, Rossini desde luego es un retiro voluntario, es un silencio voluntario de 30 y pico años de edad y que nos hace pensar un poco cuál era la situación que se estaba planteando en ese momento. Rossini no compartía con algunas de las tendencias por decirlo de esta manera, pero sí por ejemplo se encargó de sepultar la ópera bufa, el género ópera cómica, ópera bufa con Rossini muera, o sea, después de Rossini hay esbozos de óperas cómicas, obviamente, ¿no? Don Pascual de Donizetti o Falstaff o Janis Kiki, pero como tal el género es el que desaparece. Y también al mismo tiempo, así como sepulta la ópera cómica, así inicia la gran ópera francesa, la gran ópera romántica con su Guillaume Tell, con la última ópera que escribe. Y es muy importante sepultar mitos, como por ejemplo que Rossini estaba falto de inspiración y que por eso dejó de escribir. Tan no es así que el Stade Mater, la Petite Messol en él, es decir, Rossini deja de componer para el teatro, pero no deja de escribir música, escribe música toda su vida, pero deja de escribir óperas. O sea, su retiro en 1830 y pico después de Guillaume Tell es un retiro escénico, no un retiro musical. ¿Cómo ves ahora con la nueva Secretaría de Cultura el impulso a la música? Pero tenemos esa nueva Secretaría que busca ayudar a las artes y al desarrollo cultural de México, pero también tenemos esta otra parte de los recortes presupuestales que estamos viendo en lo que antes era con la culta, que se está pidiendo. ¿Cómo ves este panorama musical para estos años? Para tener éxito en el ámbito cultural hay que tener confianza. Confianza en nosotros mismos como artistas y confianza de las autoridades hacia los artistas. Desde luego estamos en momentos difíciles, pero lleva diciéndose 10 años que estamos en momentos difíciles. La crisis siempre ha estado ahí, obviamente cada vez es más fuerte, cada vez es más castigado el asunto presupuestal, pero también tenemos que considerar una cosa, también cada vez hay más grupos artísticos. No es que haya menos dinero, es que hay cada vez más proyectos independientes. Y todos estos proyectos independientes obviamente requieren un presupuesto, requieren una, digamos, independencia económica para existir. Entonces yo soy de la idea de que hay que unir esfuerzos y de que hay que confiar mucho en el trabajo de todos nosotros. Espero que se siga haciendo mucha cultura de calidad. El Teatro del Bicentenario es un gran ejemplo de ello. No ha habido momento en la historia del Teatro del Bicentenario que no haya tenido un gran éxito históricamente, sus producciones, los espectáculos, las interdisciplinas, todo lo que presenta el Teatro del Bicentenario ha sido siempre un ejemplo a seguir para el resto del país y para Latinoamérica. Y creo que tenemos que visualizar siempre el lado positivo, ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Para nosotros que nos dedicamos a esto, siempre va a ser importante tener fe y esperar en que los proyectos siempre vengan y estar a disposición de ellos. A veces obviamente no lo va a ser con las situaciones o condiciones que uno quisiera, pero si no acepta las condiciones no se hace nada. Entonces más bien también hay que tener una vocación y seguir en esta dirección para seguir haciendo cosas de calidad. ¿Vas a tocar también el clave en la chenaréntola? Voy a hacer también los recitativos, igual que en Barbero Sevilla. Es una usanza que me gusta mucho, siempre que puedo la haré. Y es una parte también de que el director se involucre en cada momento de la ópera. Al estar al clave tienes que estar siempre con la escena. Para despedir una, no sé si sea parte de la trilla, que nos encanta la gente que somos fans de la ópera. El año pasado hiciste El Barbero de 23 años a la misma edad que Rossini compuso El Barbero. Este año vas a hacer de 24 la chenaréntola de la misma edad que compuso Rossini, la chenaréntola. ¿Hay algo ahí del destino? Será, pues puede ser. Pero en verdad voy un año desfasado. El año pasado que hice Barbero, fue 2015, ya había cumplido 24. Y ahorita que se hace chenaréntola ya tengo 25 y estoy por cumplir 26. O sea, voy un poquito chueco. Pero de todas maneras, Rossini es un compositor al que espero tener siempre cerca, que me llena como músico y que estoy convencido. Es un compositor que merece un gran reconocimiento, no solamente en sus obras como Barbero, como chenaréntola, que son las obras más esperadas, sino presentar también el Rossini que se hace menos y cada vez más abrir y explorar todas las facetas y todo el catálogo que nos dejó. 39 óperas. 39 óperas, oratorio, música de cámara, música instrumental, piezas para coro, piezas para voz. Hay un catálogo interminable. Muchísimas gracias entonces. Y la mejor de las suertes para este domingo. Gracias. Gracias. Los esperamos en las funciones. Acompáñanos. Domingo 17 a las 6, miércoles 20 a las 8 y sábado 23 a las 7. Perfecto. Muchas gracias y continuamos en Zona Franca. Gracias. Gracias.